... ...los alimentos son una de las causas crecientes de alergia... ...así lo confirma la Sociedad Española de Alergología... ...por eso muchas familias dudan sobre si comer o no fuera de casa... ...Miguel, ¿es seguro comer en un restaurante si somos alérgicos? Buenas, nosotros como técnicos en seguridad alimentaria... ...formamos al personal para que sea seguro. ¿Cómo lo hacéis? Pues mira, damos charlas de formación, entregamos unas cartelerías... ...para que el consumidor sepa que tenemos esa información... ...incluso en las mismas cartas pues ponemos que disponemos de... ...por ejemplo, solicite información sobre los alérgenos. Si yo estoy alérgica y vengo a comer a este restaurante... ...¿qué tengo que hacer? ¿Le pido también ayuda al camarero? Siempre, siempre tenemos que informar al operador... ...de nuestro problema, de nuestra alergia o intolerancia... ...sobre esos 14 alérgenos que el operador tiene que declarar... ...aunque muchas veces tienes alguno diferente y el operador puede adaptarse. ¿Cuáles son esos 14 alérgenos? Pues mira, los 14 alérgenos normalmente... ...pues mira, el gluten, los celíacos son los que más suelen tener... ...la intolerante a la leche, que puede ser a la lactosa o a la proteína... ...que son diferentes. No es lo mismo, ¿no? No, proteína y azúcar, la lactosa es el azúcar de la leche. ¿Qué más simbolitos tenemos? Al huevo, al pescado, mira, crustáceos, crustáceos y moluscos... ...que no son mariscos, cuando se dice mariscos... ...son los crustáceos y los moluscos. Igual que si tú dices, eso es alérgico el huevo, a la clara y la yema. ¿Vale? Miguel, y por ejemplo, este símbolo, que no lo reconozco, ¿ese qué es? Pues te has ido al más difícil, al más raro, al más químico, es un conservador... ...se llama dióxido de azufre y sulfitos, los sulfitos están mucho en conservas... ...incluso en bebidas, el vino, vinagre de vino, gambas, langostinos... O sea que no suele tener cuidado con la comida, también con la bebida en este caso. Bueno, efectivamente, si un celíaco se quiere tomar una cerveza... ...la cerveza está hecha de trigo. Miguel, vamos a ir abriendo boca, a ver, a mí por ejemplo, me apetece... ...pues yo soy mucho de arroces, venga, el arroz meloso... ...con fondo de carabinero y gambones. ¿Qué cuidados tendría que tener, si soy alérgica? Vale, ese plato, por ejemplo, no te lo podíamos adaptar... ...quitando los carabineros, los moluscos, los crustáceos... ...ni incluso el pescado, porque seguramente tenga un fumé y todo... ...pero vamos a verlo en una ficha técnica, porque yo no soy cocinero... ...soy técnico en seguridad alimentaria... ...y esto es lo que es mi trabajo, el formar al personal... ...en la cual el cocinero cocina de su manera. En este restaurante se hace el arroz meloso de una manera, en otro de otra manera... ...por eso siempre hay que preguntar. De acuerdo, si tenemos alguna duda, preguntamos siempre... ...a ver, el arroz meloso está ahí. Sí, el arroz meloso, pues mira, tiene gluten... ...a lo mejor en otros sitios no le echan... ...tiene crustáceos, lógicamente... ...sin gambones, sin carabineros, no tendría crustáceos... ...y así con otras indicaciones. Miguel, ¿y estas tés que aparecen aquí qué son? Pues esas tés es una información que le damos al consumidor... ...sobre puede contener grazas. Perfecto Miguel, pues muchísimas gracias... ...pues a mí me apuntas el arroz con marisco... ...se lo decimos ahora al camarero, si te parece bien... ...y pues ya saben, si somos alérgicos... ...no tendríamos que tener ningún problema en degustar nuestros platos... ...siempre pidiendo información a nuestro camarero... ...para que informes siempre al personal de cocina.